Bueno, ¿cómo se celebran las Navidades en Senegal? Pues para saber sus tradiciones y qué hacen, nos hemos acercado hasta la casa de Max. Bueno, buenas tardes, Max. Buenas tardes. Bueno, tú eres musulmán. Sí. Se supone que no celebraríais la Navidad, pero me has comentado que sí que la celebráis, ¿no? Que en Senegal la habéis celebrado desde muy pequeñitos. Sí, sí. Y me acuerdo hace... cuando era muy joven cotizábamos cada uno. Juntabais dinero, ¿no? Juntabais dinero para organizar fiestas, un baile. ¿Eso todos los niños del pueblo donde tú vivías? Sí, de Dakar. Yo sé, de Dakar. De Dakar. Sí, de la capital. Y los pueblos también, ¿eh? También. Sí. Pero ahora lo organizan de una manera que los musulmanes hacen religiosamente. Y algunos se escapan para ir al baile porque es más... Tienen otra cosa, ¿no? Tienen otra cosa. Sí, porque como me has dicho, antes solo celebrabais los niños, os juntabais, poníais una cantidad de dinero y hacíais un baile. Y algunos hacíamos un baile y a una casa y los mayores nos superviven para no... Porque a veces me recuerda cuando tú cogías a una chica para verla y dices, no, no, no. Entonces ahí tenía que estar el adulto, ¿no? Supervisando de que no pasara nada. Algo no pasa nada. Pero bueno, me has dicho que han cambiado ya las cosas, ¿no? Sí, porque ha cambiado, porque las chicas prueban SIA. ¡Ah! Los chicos también prueban el alcohol SIA y... No sé cómo... ¿Lo prueban por primera vez? Por primera vez hacen relación sexual. ¿El día 24? El 24 hasta el 31, la mayoría sí... O sea que en esas fechas es cuando se inicia la gente. Sí, por eso que las mayores también cogen iniciativa para organizar cosas religiosas, porque Jesús Cristo también era profeta. Nos lo reconocemos como profeta. O sea que lo habéis celebrado, por mucho que seáis musulmanes, me has comentado que en Senegal el 95% de la población es musulmana, pero luego hay un 5% cristiana. Sí, y nos llevamos muy bien, porque los cristianos saben que los musulmanes comen cerro, pero ellos compran córdoro para evitar a los musulmanes. O sea que bien. Bien, igual que el día 8, la fiesta del córdoro es por los musulmanes. Nosotros no compramos, los musulmanes no compran cerro para los cristianos, pero le invitan a comer córdoro. O sea que allí estáis todos unidos y todas las fiestas. O sea que el 24 lo celebrabais allí, el 25 también. Os reuníais toda la familia, todos los jóvenes, pero luego la familia también os reunís, ¿no? Sí, sí, todos, todos, todos se reunís. Todos juntos. Todos juntos, sí. Muchos inmigrantes también vuelven para pasar... Los que están ahora aquí van a tu país para pasar esas fiestas allí, ¿no? Sí, sí, para pasar con su familia. O sea que os reunís todos para cenar, es algo especial. Sí, sí, sí. ¿Hay comidas típicas de esos días? Sí. 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 ¿Cuál? Y, por ejemplo, ensalada. ¿Ensalada? Y veo que muchos senegalos no lo comen que ese día. ¿Solo lo comen ese día? La ensalada. La mayoría lo comen solo ese día. La mayoría. Si no, cada noche comemos cuscús o arroz o lo que sea. Pero ese día es especialmente ensalada. ¿Ensalada? Mira que... Sí, eso es una... Sí. Pero bueno, eso lo sigues manteniendo tú ahora que has venido aquí. Ya comes ensalada más a menudo. Sí. Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí. Ahora ya sabes siempre que ahora ya como ensalada. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí, Max? Llevo cinco años aquí. ¿Cinco años? En España. O sea que ya has vivido también las Navidades de aquí. De aquí, sí. Hay muchas diferencias. ¿Aquí cómo se vive? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, no hay muchas diferencias. Nochevieja también se celebra, ¿no? Nochevieja, sí. ¿También hay bailes o se cena con la familia? ¿Cómo va? La cena con la familia. ¿Alguna comida especial de ese día? ¿O no? ¿O todo igual? Los pollos... ¿Pollo? Se venden mejor en ese periodo, en Senegal. O sea que... Casi toda la familia comería un pollo, ensalada, calvo y siete. O sea que ensalada y pollo solo se estrella. O sea que ya no tocamos cuscús, no tocamos arroz, nada. O sea que comeríais pollo en familia, todos juntos. Y luego, ¿cómo se celebra el Año Nuevo? ¿Cómo o esas doce campanadas, aquí utilizamos las uvas? ¿Allí hay algo? No, allí no. Eso no. ¿Eso no? Eso a las doce, empecé a entender los claxons de los coches. Claxons. Sí, sí, claxons. Claxons del coche, de los barcos, en todo Dakar, en los petardos. O sea que mucho sonido, ¿no? Para darle la bienvenida al año. Pero uvas, yo las he comido aquí la primera vez en 2004, aquí en Madrid. O sea que no sabíais, ¿y qué sentiste cuando de repente te dicen, mira, hay que comerse doce uvas para entrar con buen pie el año? La mujer de mi hermano, que está en Madrid, ha dicho, Max, eso llévatelo. Yo no entendía, ¿es para qué? Mi hermano no me ha explicado, ¿es para qué? Le dije, no, no, no come, no, empieza a comer, espera, vamos a hacer. Cuando llevaba doce, le dije, hay que, deseo, lo que tú quieras, en cada uva. Sí, a cada uva. ¿Podríamos decir que eso fue una de las cosas que más te sorprendió de las Navidades aquí? ¿O qué fue lo que más...? Bueno, únicamente eso, ¿eh? Eso. Pero también yo tenía curiosidad, 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 para ver cómo lo pasan aquí en Europa. ¿Y te gustó? Sí, 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 no está mal. ¿Allí tenéis Papá Noel? ¿Llegan regalos también en Navidades? Sí. Pero a los alumnos de escuela. ¿Solo? Sí, porque en ese periodo los cinco primeros de cada clase, cinco primeros, le dan regalos. ¿A los demás nada? A los demás, sus padres. Bueno, pero los padres les dan algo entonces. Sí, pero los cinco primeros de cada clase, le dan regalos a... Los del cole. Los del cole. Y luego a sus padres. También doble, claro, porque se lo merecen. Sí, sí, sí. Han estudiado un montón, entonces como recompensa. Sí, sí, sí. No sé si me gusta de aquí. Luego, en la religión musulmana, ¿hay algún día que sea especial también como el día 24 o el día 25 de diciembre? ¿Tenéis un día que lo celebréis? Bueno, si es el fin del año, tenemos un día, Tamharit, fin del año, creo que va a estar en enero, febrero, normalmente. Va cambiando, ¿no? Sí, va cambiando. Nosotros lo celebramos con cuscús. Con vuestra comida típica. El pollo es solo para Navidades, ¿no? Para los cristianos. Con cuscús. Y ves que esa noche, la gente, los mayores, los chicos vestidos de chicas, las chicas vestidos de chicos. Cambiáis la ropa. Sí, tocamos percusiones o lo que sea, entras a las casas y para coger regalos, dirás algo. Algo como lo que tenemos aquí, ¿no? El día 24 que se sale a cantar y la gente te da un pequeño aguinaldo. Es eso. Pues sería lo mismo, que pasaría eso. Este año sería en febrero, ¿no? Por lo que me has comentado. En febrero, creo. O sea, que más, aunque sean religiones diferentes, al final, luego las fiestas son más o menos parecidas, ¿no? Parecidas, parecidas, sí. Y lo que pasa allí, lo llaman Tamharit. 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 Ese día, la gente empezando a rezar a las mosquitas en las casas hasta la mañana. Después de eso, ¿eh? Después de cantar por las casas, de recibir los regalos. Se ponen en las casas a rezar. Allí esas cosas. Allí es bailar. De Noel. Noel o... Eso es, en Navidades se baila y luego en vuestra... Bueno, los cristianos también lo pasan a la iglesia hasta las doce. Pues sí. Sí. Bueno, Max, pues muchas gracias por contarnos cómo un musulmán vive las Navidades, luego contarnos tus fiestas y nada, que pases unas felices Navidades, que disfrutes mucho, que entres con muy bien, con muy buen pie en el 2009 y nada, disfrutar. Vale, gracias, que el 2009 sea un año de prosperidad. Y felicidad para todos. Felicidad para todos, mucha salud y nada. Y todo lo que se dice, ¿no? Para un año nuevo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.